Universo Invisible Meditación Reconexión Reiki, Harmonía Yoga Ángeles Universo Invisible Más allá de los sentidos Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Invisible Aquí estamos nuevamente Con muchas cosas lindas Para mostrarles, ¿cómo estás Eugenio? Bien, muy bien, muy bien y contento Porque vamos a tener un programa Con diversos temas Y realmente profundos, interesantes ¿Cómo lo hacemos siempre? Tenemos cosas muy lindas para mostrarles ¿Vamos con la primera nota? No, no, no Momento, no se vayan ¿Qué haces con mi Atlas? ¿Qué haces con mi Atlas? Claro, claro, tu Atlas Pero no es un Atlas Un mapa, un planiferio Estamos hablando de Atlas Una vértiga de la columna vertebral Porque ahora tenemos una nota con respecto a esto Un descubrimiento que hizo un suizo Y ahora nos va a explicar, Ramiro, de qué se trata Así es, vamos a ver la nota con Ramiro Y el Atlas Profilaxi La tóxica nace en Suiza A raíz de un descubrimiento que hizo René Schumperlitz Sobre que todas las personas tenemos el Atlas desencajado Y él mismo diseñó el procedimiento La forma de trabajar Para recolocar el Atlas en su posición natural Bueno, el Atlas es la primera vértebra cervical Es la guía de la columna hacia abajo Es una vértebra diminuta, chiquita Pero que sostiene el peso de la cabeza Y también es responsable del equilibrio y la suspensión del cuerpo De todo el esqueleto en general Su musculatura es una musculatura muy importante Que no se tiene en cuenta Salvo que vayamos sintiendo que nos molesta O que tenemos dolores o contracturas o tensiones Que nos traen, digamos, en la vida impedimentos O falta de atención, etc. Esta musculatura está tensa por naturaleza Y existe un método que permite que esa musculatura Pueda ser trabajada, contemplada Para que esta vértebra se encaje adecuadamente Tenga su posición natural Cuando esta musculatura y esta vértebra Están en una posición incorrecta Producen básicamente mareos, dolores de cabeza Vértigos, dolores de espalda, dolores de cintura Pueden provocar a lo largo de los años Hernias discales Una pierna más larga que la otra Se puede notar Cierta falta de coordinación Dolores articulares difusos y cambiantes Que por momento te duelen las rodillas De momento te duele el hombro Pueden producir ciertas molestias Incluso anímicas o psíquicas Trastornos emocionales Puesto de que allí también hay una zona En la que la irrigación es muy importante A tener en cuenta Entonces todos estos desequilibrios Del sistema osteomioarticular Llevan también a impedimentos o molestias En cuanto a lo anímico En cuanto a lo emocional Todo lo relacionado con lo emocional Tiene que ver básicamente con estados depresivos O estados de irritabilidad Incluso ansiedad Incluso ansiedad Angustias Que son digamos Aspectos que cuando hay un dolor O una sintomatología física Hacen que estos aspectos emocionales Están como más exacerbados Digamos como que estén aumentados Entonces se hace como una Como un complejo Un síndrome De cuestiones físicas Y cuestiones emocionales Cuando el Atlas Profilax Trabaja con la musculatura corta de la nuca Con cada uno de los músculos suboccipitales Hay una modificación de la tensión Que inmediatamente el cerebro Empieza a recepcionar mejor La posición del Atlas El sentido de suspensión Y el sentido de equilibrio Incluso todas las funciones Dentro de la cabeza Y hacia abajo En la columna Y en el resto del cuerpo Empiezan a coordinar mejor Todas las funciones normales Los resultados Son muchos Y diversos Los resultados Tienen que ver Con como la persona Llega a la entrevista Como la persona Viene a la consulta La edad que tiene Es decir No es lo mismo Una persona que tiene 70 años A una persona que tiene 20 años No es lo mismo Una persona que tuvo Un accidente Importante de auto A una persona que tuvo Vida sedentaria Es decir Todo Está en la memoria Del tejido En la memoria del cuerpo Como decimos habitualmente Entonces eso tiene que ver Digamos En como el atlas O la corrección del atlas Va a empezar A mejorar Toda la sintomatología Toda la molestia Que tenemos Hay dos mejoras Que no lo da ninguna otra técnica Que es La mejor y mayor movilidad Del cuello A veces no nos damos cuenta De que Tenemos una predilección Para girar La cabeza Para un lado Y no para el otro O que sentimos O que sentimos Una molestia De una forma Para un lado Y de otra forma Para el otro lado Entonces todo esto Está en lo que es La compensación Que hace El cuerpo A esta mala posición Existente Ya del atlas Los cambios Son físicos Y emocionales Una persona Puede Por ejemplo Experimentar La mejora En el dolor De la cabeza Inmediatamente También sentir Alegría O estar Más centrada O más concentrada En las actividades En su trabajo En la vida normal Entonces todo Todo eso Depende Digamos De como Ha estado Incidiendo La mala posición Del atlas Cuando El método Corrige el atlas Y mejora El tono De la musculatura Suboccipital Todos estos Cambios Tienen que ver Muy individualmente Es decir Muy personalmente Con cada Con cada persona Puesto de que No todas las personas Procesan La misma información El procedimiento Del atlas Profilax Es una Es a través De una Vibropresión Que se hace Antropométricamente En la musculatura Corta de la nuca En los músculos Suboccipitales Donde Se hace El trabajo Digamos Para permitir Que el atlas Se reencaje El trabajo Propiamente dicho Es sobre la musculatura No es un golpe No es una maniobra Brusca No es un movimiento Rápido No es crujido De huesos Es un trabajo De masaje Es un masaje Especial Para esa musculatura Una musculatura Que nunca Ha sido tenido En cuenta Digamos Entonces Que se permite Que el atlas Esa vertebrita Que estábamos hablando Pueda encajarse Perfectamente Y cuando eso Sucede Por las mismas Razones anatómicas Ya no puede Salirse más Del lugar O sea que El procedimiento Se hace una sola vez Es una técnica De una sesión Única Este método Es preciso Seguro No tiene Riesgos No tiene Contraindicaciones Puede realizarse A partir de los 6 meses de vida Y sin límite De edad Puede hacerse En hombres Y mujeres Mejor Y más conveniente Hacerlo En niños Y en adolescentes Puesto que De esta manera Estamos previniendo Deformidades Que con el tiempo Se van a ir asentando Y por lo cual El cuerpo Les va a costar Más Liberarse Entonces Para las personas Jóvenes O adolescentes Es altamente Recomendable Hacérselo Incluso Hay personas Jóvenes Que padecen Dolores de cabeza O que tienen Ya Trastornos severos De columna Como escoliosis O otras desviaciones Importantes Aquí es muy importante Hacérselo Pero cuando una persona Ya tiene Edad avanzada Y tiene Por ejemplo Hernias de disco Siempre Siempre Es conveniente Hacérselo Aún así Porque con el tiempo Eso va a reabsorberse El método Atlas Profilax Es una liberación En todos los sentidos Es una liberación De la musculatura Corta de la nuca Pero también Es una liberación En cuanto A los componentes Neurológicos Y circulatorios Que van A verse O a manifestarse En el desapego En la mejora De las condiciones Anímicas En la mejora De las condiciones Emocionales Y psíquicas Entonces Es muy importante Saber De que es una medida Elemental De prevención Bueno Me imagino Que habrán prestado Atención A que representa Esto Para nuestro Sistema físico Energético Emocional Y ustedes Estarán preguntándose Como tengo Mi atlas Ahora En este momento Lean los datos De Ramiro Para que ustedes Puedan conectarse Con él Si además Bueno Como Ramiro Bien lo explicó Nacemos prácticamente Con este problema En el atlas Ya es un problema Venimos Con ese degeneramiento De entrada Entonces Los niños Los bebés Ya se pueden hacer Este tratamiento A partir de los Seis meses Sin edad De finalización Lo podemos hacer Hasta los 99 años 100 años Pero además En una charla Así que tuvimos Fuera de cámara Con Ramiro Él explicaba Como este cambio Como nos reubica Tanto físicamente Irriga mejor El cerebro Y nos da Una apertura mental Importante Hay muchas decisiones Que por ahí Hemos estado Aplazando En nuestras vidas Que con esta Nueva irrigación Sanguínea Como es que Estamos mejor Nos ubicamos mejor En nuestras vidas Y tomamos decisiones Importantes O sea que no es Solo un cambio Físico Es un cambio También psíquico Es un cambio Espiritual Es un cambio Para toda nuestra vida Muy interesante Esto de la Transprofilar Ramiro nos está Acompañando Por el norte De la Argentina Desde Coro A Salta A Santiago del Estero Así que bueno Lo pueden ubicar Fácilmente Bueno vamos Con nuestra próxima Nota Tenemos A Yone Salay Yone Salay Va a estar haciendo Una gira Por la Argentina Rosario Capilla del Monte Salta Catamarca Y por eso Extrajimos De una entrevista Que le hicimos Hace poco Algunas frases Muy profundas Y muy interesantes De este cabalista Contemporáneo Contemporáneo Sabíamos que hacía Yone Salay Es un cabalista Contemporáneo Es escritor Es un investigador Y conferencista Internacional Y bueno Nos está deleitando Con una cantidad De cursos Talleres Y charlas Por la Argentina Así es La cabalá Algo muy interesante Que vamos a escucharlo Un poquito De la nota La gran entrevista Que le hicimos a Yone La cabalá La cabalá Nos lleva A comprender Cuál es Nuestro rol En el mundo Cuál es Nuestra verdadera Esencia Y para qué Estamos aquí El cabalá Viene de una raíz Hebrea Que significa Recibir O percibir Como que somos Seres perceptibles Recibimos Y percibimos La realidad Pero Depende Como cada uno Percibe la realidad Es como cada uno La va a vivir Entonces la cabalá Nos enseña Cómo poder descubrir Que el mundo Es pura luz Y que en realidad Cada uno Sintoniza Con el mundo Que elige Por eso hay un dicho Talmudico El Talmud es un texto De hace dos mil años Que dice Todo está en manos Del cielo Menos la fe En el cielo Es decir Todo está dado Pero lo que varía Es nuestra elección Es decir Encontrar el bien Cuando todo está Perfecto y bien Pero Lo mágico Es encontrar la luz Cuando uno Cuando uno Atravesó Una zona De crisis La condición Previa Siempre Y la clave Para poder recibir En nuestra vida Si sea abundancia Salud Sabiduría Es dar Solo el que da Abre el canal Para poder recibir Entonces La cábala Es entendida Como Un recibir Para compartir La cábala Dice Que hay que conseguir El corazón Inteligente Unir La fe Y la razón La poesía Y la ley Porque finalmente Dios nos creó Con eso Y por eso Por algo será ¿No? Les cuento algo Si quieren ver La entrevista Completa De Iones Alay Entran a Iones Alay Para Universo Invisible En Youtube Y allí está La entrevista Completa Ha sido una entrevista Muy larga Muy rica Sumamente interesante Con muchas cosas Para tomar Profundizar Exacto Para ir para adentro Muy interesante Tiene unas frases Fantásticas La verdad que Se nota además Que él siente Todo lo que está expresando No solamente Un conocimiento intelectual Es algo que él Ha vivenciado Profundamente Así que ya saben Iones Alay Para Universo Invisible En Youtube Y lo pueden ubicar En el portal Hineni Que lo están viendo Ahora acá abajo En el epígrafe Esta semana Vino a nosotros Una frase Muy interesante Muy profunda Que nos dejó pensando Porque tiene Muchas implicancias Para la vida Aunque parezca algo Abstracto A simple vista Realmente Nos conmueve Meditar sobre ella Si así es La frase es La verdad Implica responsabilidad Por eso Todos le temen Wow Vamos a hablar dentro Con esto La verdad En todos los sentidos Entonces tenemos Tres cosas fundamentales La verdad La responsabilidad O sea Hacerse cargo De lo que hacemos De lo que sentimos De lo que pensamos Y le da temor A la gente Temor Claro Porque la gente Cuando se encuentra Ante las cosas Verdaderas y reales Tiene temor No me digas que no Está bueno esto De ir hablando Nuestra verdad Porque entonces Y hacernos responsables De eso Porque ya no Bueno ya Eso lo hemos hablado Y lo hemos comentado Más de una vez En nuestro programa Ya no hay Más forma De echarle la culpa Al otro Tenemos que ser Responsables De lo que decimos Y lo que hacemos Por lo tanto Es importante Hablar nuestra verdad Porque nuestra verdad No implica que sea La verdad del mundo Es la nuestra Además te das cuenta Que esto tiene Implicancias A niveles globales Fíjate que Ahora en este momento Planetario Y energético De la conciencia De la humanidad Todo Todas las cosas Que están ocultas Están saliendo a la luz De manera que Y rápido Es imposible Y muy rápido Es imposible Mantener ocultas cosas Es imposible mentir Es imposible Todo está saliendo a la luz Por eso ahora En este momento Más que nunca La verdad Nos hace responsables Y bueno Todo el mundo Está temiendo ahora Que se descubran Un montón de cosas Aparte chicos Vamos hacia Una Era de Comunicar Telepáticamente Entonces Imposible mentir Porque el otro Lo va a sentir Automáticamente Entonces Ya no va más eso Ni la mentirita Piadosa Que es mentira Ni bueno La acomodo Porque me queda mejor No porque me queda mejor Y el otro No le hago daño La verdad Jamás Hace daño Es imposible Que le hagamos daño A alguien Hablando de nuestra verdad Y de hecho La verdad Os hará libre Otra de las frases Profundas E interesantes Pero además de esto Tenemos hoy Dentro de los cuatro Acuerdos Toltecas Que habíamos anunciado En el programa anterior Hoy Tenemos el segundo Que tiene que ver con No te tomes Nada Personalmente Es cierto esto Porque el otro Puede decirnos Cualquier cosa Cualquiera Pero si uno sabe Que nada de eso Tiene que ver con uno Que importa Resbala Ahora Si algo de lo que el otro Dice Nos resuena Y nos enoja Significa Que ahí hay que hacer Un parate Hablar nuestra propia Verdad Con nosotros mismos Y ver que De lo que el otro Nos está diciendo Es real Para nosotros Le recordamos A la audiencia Que los cuatro Acuerdos Toltecas Tienen que ver Con la obra Del mexicano Miguel Ruiz Y que ha recorrido El mundo Pero además Que lo vamos a tener En octubre En Buenos Aires Viene a dar una charla En Fe Vida El señor Miguel Ruiz Así que Obviamente Va a estar En Universo Invisible Algo más Que tiene que ver Con esto De no tomarse Las cosas personalmente Habla de No mirarse el ombligo O sea que Todo es para mí Todo está en contra de mí Todo me lo hacen Todo mira lo que me dijo Mira lo que me hizo O sea No Eso es mirarse el ombligo Somos tan importantes En el planeta Que todo es Contra En contra de mí Sí Sí Para mí Imagínate ustedes Para ustedes O sea que Pero tiene que ver Con liberar al ego De esta presión De la mirada externa Así que Es muy interesante De meditar Y profundizar Sobre Este acuerdo Tolteca Así que Bueno Estaremos El próximo capítulo Hablando del tercer Acuerdo Tolteca Así es Bueno y ahora Nos vamos a divertir Un ratito Porque estuvimos En el Maja Party Ustedes dirán Que es esto Bueno se acuerdan Que ya en programas Anteriores Estuvimos con la gente De Samadhi Vibration Mantras electrónicos Bueno esta vez Se hizo una fiesta Que se llamó Maja Party Donde bailamos Mantras Muy divertido Y aparte había todo un grupo De la comunidad India Así que La gente Gracias a la gente De la embajada De la India Que nos acompañaron En esa fiesta Y la pasamos genial Y van a ver En la primera parte Las bailarinas De la India Que son fantásticas Y luego Alejandro y Nora Tocando los mantras Con música electrónica Música 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 Vamos a estar ahora Con Valery O'Farrell Ella cocina Ustedes dirán Bueno pero Y esta espiritualidad De la cocina Bueno van a ver Cuanto tiene que ver El tener nuestros sentidos Puestos El tener en cuenta Las cinco estaciones Acá me enteré Que Valery Nos va a explicar Maravillosamente Cuál es la quinta estación Del año Y las cinco estaciones Que tenemos nosotros Como humanos Si porque además Valery Estaba presentando Su libro Cocina Creativa De estación Y fuera de cámara Nos comentó Cosas muy interesantes Que tienen que ver Con el libro Y con cómo Ella expresa Su esencia Su espiritualidad En estas páginas En estas fotos Y algo que también Nos comentó Cuando ella Tiene consultas personales Hace estudios Radiestésicos De la persona Para saber Qué es lo que le conviene Comer Qué alimentos Son convenientes Para cada persona En base En base a su Situación energética Así que eso Realmente Es muy Muy interesante Porque sí Tiene que ver Con los campos De energía Con el lado Invisible De nuestra Realidad personal No me digas Eugenio Que no hubiera sido Re lindo Haber podido grabar Toda la charla Personal Que tuvimos Realmente Estuvimos Bueno Porque después De la presentación Hubo Así Una Ella habló Mucho Y tuvimos así Como una charla Informal Y hubiera sido Tan interesante Grabar Todo Todo Porque Es tan bello Todo lo que explica Además que ella Tiene un amor Muy muy Maravilloso Diría yo Con toda su familia La explicación Que ella daba Como La semilla La naturaleza Es exactamente Igual A cuando Una mujer Gesta un hijo Las comparaciones Que hacía Realmente Un poema La charla Con ella Sí De verdad De verdad Fue impresionante Así que bueno Que nos cuente Valery Cómo es la cocina Creativa No No Bueno, estamos con Valerie O'Farrell Ustedes van a decir, ¿qué pasó ahí? Una está vestida de verano, la otra de pleno invierno Hace muchísimo frío, pero como ella es del sur Porque sos de Esquel Para ella 4 grados en Buenos Aires es veranito Yo les cuento, estoy congelada Y ella hace algo que se llama Alimentación natural, cocina creativa de estación Chino para mí que no cocino Por lo tanto vengo a que Valerie me explique Cómo ha llegado a la cocina y a escribir un libro sobre cocina Contame qué es esto de la alimentación natural Eso sí, pero la cocina creativa de estación Bueno, la cocina creativa de estación en realidad surge a partir de talleres de cocina Que estuve dictando en Esquel desde el 2005 Y un poco por una necesidad de la gente que yo atiendo Yo soy terapeuta floral de las flores de RAF Tengo un centro de terapias complementarias Y a partir de un poco del pedido de la gente Fue como decir, bueno, voy a generar estos cursos Porque es lo que la gente necesita en este momento Y la cocina, bueno, siempre fue algo que me encanta Que lo he mamado desde chica en mi familia Todos cocinábamos en casa Y por una necesidad Desde mi salud Desde mis 17, 18 años Empecé a buscar El alimento que me hiciera sentir bien Porque no me sentía bien Siempre tuve problemas gastrointestinales Así que bueno, que un médico de acá Un médico de allá Que incorpora esto Que saca lo otro Que pone Y bueno, en mi casa éramos una familia carnívora Comíamos carne todos los días Y se ve que la carne no era lo que mejor me sentaba Y bueno, empecé a hacer descartes Primero de las achuras Los chorizos En los asados Que se comían semanalmente Y bueno, y de repente Ya la carne fue como que Fue afuera de la dieta Y a la vez, al mismo tiempo Conocí una señora macrobiótica Que me hacía masajes Y bueno, y empecé como a descubrir Que había otro tipo de alimentación Que no era la que comíamos todos Y bueno, y empecé a estudiar Siempre he sido muy autodidacta Así que empecé a indagar A leer A cuestionarme Y a incorporar determinados alimentos Que me empezaron a hacer sentirme bien Y bueno, y a partir de ahí Empezar a descubrir Cómo se cocinaban Cómo se comían Cómo se podían Amalgamar con De repente también con las carnes Porque en un principio Uno quiere que todo el mundo Deje de comer carne Y se haga vegetariano Y sea naturista Y entonces es como que Uno quiere imponer ¿No? Ya para ese entonces Tenía la familia Y bueno, pretendía que todos Comieran naturalmente Además los ves comer carne Y decís ¿Cómo lo podés estar comiendo eso? No sé Bueno, yo en mi caso El descarte de la carne Fue Mi cuerpo un día A los 12 años Dijo No puedo probar un bocado Y no pude probar un bocado Durante muchísimos años Después Podía comer algo muy A penitas Pero todo el mundo Viste que te dice ¿Y qué comes? ¿Qué comes? Bueno, entonces Ese qué comes Que te pregunta la gente Hizo a que Uno diga Bueno, no A ver Vos estás comiendo muy mal Vos no te das cuenta Que Comiendo carne con papas Que es lo que habitualmente Comemos los argentinos Estamos haciendo una muy mala Combinación de alimentos Porque genera una mala combustión Dentro de nuestro aparato digestivo Que resulta ser Una bomba explosiva Que es un disparador A un montón de enfermedades Entonces bueno Uno de a poquito Esto, ¿no? Convoca a sus amigos En su casa Y les ofrece Un plato diferente Y así uno va Como incursionando En este tema Y vas diciendo Bueno, se puede comer diferente Y entonces los amigos Empiezan a decir Ah, mira qué rico Comí quinoa Una ensalada de quinoa O Valery Trajo una ensalada de quinoa Para compartir Y entonces ya La próxima vez que vas Vos ves que ese alimento Está incorporado Se incorpora Tal cual Así que bueno Así fue como surgió Este Un poco la necesidad de O la entrega Porque es como que yo siento Que en este momento De mi vida Estoy entregando Estoy devolviendo Qué lindo eso O sea Diciendo bueno La gente necesita Y yo estoy al servicio De la gente Porque mi vida Ya pasó a ser un servicio Yo tomé una decisión Hace muchos años Donde me di cuenta Que bueno Que venía a servir Y uno tiene que Hacerse cargo De eso se trata Hacerse responsable De lo que hemos venido a hacer Exactamente Así que bueno El libro Este es mi primer libro Que no va a ser el único Y resulta que El libro primero Fue cocina creativa de estación Y en realidad Es como que Tiene El libro Tiene todo Tiene mis Mis pinturas Tiene mis Mandalas Mi geometría Y elegí justamente Esta etapa Porque bueno Tiene que ver Tiene que ver con la teoría De los cinco elementos Con la teoría china Oriental Taoista Donde me pareció Como la manera Más Más simple Y sencilla Para poder llegar A la gente ¿Por qué? Porque bueno Los cinco elementos Los tenemos dentro De nuestro cuerpo Nosotros somos Pura energía Y vivimos en esta naturaleza Que bueno Acá en Buenos Aires No es tan naturaleza No tanto Como la que vivimos nosotros Que la elegimos también Pero es como ponerse en orden O en equilibrio Con esta naturaleza Entonces el libro Nos invita A que bueno Tener en cuenta Cuáles son los alimentos Que más nos benefician En cada época del año Cuáles son los alimentos Que nos dan mayor energía Y cuáles son los que nos la roban ¿No? Ah, mirá que interesante eso Entonces bueno Ir tomando conciencia Que tal vez Bueno Todavía hay mucha gente Que no ha despertado Y que va a ir despertando Paulatinamente O masivamente Porque ya en este momento De la evolución de la humanidad Estamos en un despertar colectivo Vos sabés que He visto eso He notado eso Se han abierto Muchos restaurantes veganos Muchos restaurantes vegetarianos O naturistas Macrobióticos Pero lo que más me ha impactado Ha sido el vegano Porque el vegano Es como bastante más extremo Este Y están como de moda ahora Lo cual me pareció Qué bueno que tengamos esta moda Bueno Es que esta moda O sea La moda también tiene que ver Con la evolución de la humanidad Entonces A partir de De esta necesidad de la gente O sea ¿Por qué escribí este libro? Porque es una necesidad Que tiene la gente Hay una necesidad De parte de los chefs ¿Sí? O sea Es como que Hubo en un momento Una necesidad imperiosa De los adolescentes Por seguir una carrera Que no fueran Las carreras Clásicas Clásicas De ser abogado Médico Dentista Contador Contador Y buscar una alternativa Y esa alternativa fue El ser chef ¿Por qué? Porque a través de la cocina Uno puede expresarse Puede sacar su creatividad Y a partir de esa creatividad También apareció Esta necesidad De mucha gente De buscar Otro camino Que no fuera La comida convencional Y la necesidad Y la necesidad De la alimentación Porque yo digo Atiendo muchos niñitos Y al hablar con los papás Les explico Estos niñitos No les exijas Que tienen que comer carne Porque estos niños Vienen ya con otra Con otro ADN Que pide Otra alimentación Estos niñitos Tienen que estar vibrando A un nivel Donde El alimento Que ellos reciban Tiene que tener Una vibración Tan Al nivel De la vibración De la tierra Y la tierra Está cambiando Y nosotros También estamos cambiando Así es Entonces Ese niño Si vos le estás dando Una carne Que primero No la quiere comer O que la aglutina Al costado de la boca Y después la escupe No es un alimento Necesita un alimento Que sea nutritivo Que sea energía Porque estos niñitos Son pura energía Y si no Los estamos ayudando A que esos niños Se enfermen Y vivan enfermos Y queremos darles Antibióticos Porque es lo que La medicina Convencional Es lo que ha estudiado Y es lo que cree Pero hoy tenemos Una medicina natural Como la hemos tenido Siempre Siempre Solo que esa medicina Quedó Bueno Escondida Guardada Porque apareció Esta otra medicina Que Creíamos que era Lo mejor Que nos podían dar Pero ya Bueno A mi me ha pasado Con mis hijos Mis hijos Hoy tienen 26 Y 23 años Y nunca tomaron Un antibiótico Porque Gracias a ellos Yo pude Abrirme a todo esto ¿No? Porque de alguna manera Fue Cuando uno como padre Tiene la posibilidad De escuchar La necesidad De los hijos O empezar a comunicarse Desde ese lugar Intuitivo De madre Consciente Ahí está Acabas de decir algo Wow Fuerte Cuando uno Como madre Siente la necesidad De escuchar A sus hijos Atentos con esto Porque la mayoría De las veces Se hacen las cosas Como digo yo Porque soy tu mamá Y no se escucha La necesidad No se escucha Ese niño Que dice No me gusta Sos un caprichoso No comas Tenés que comerlo Porque yo te lo cociné Con tanto amor Y porque yo Que soy tu madre Y bla 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 Jugamos con la manipulación La culpa Y demás Y no se está atento A la necesidad Que ese niño Con toda su sabiduría Trae Y bueno Ahí está Al escuchar La necesidad De los niños Y al poder comprender Que es lo que los niños Traen Porque cada niño Es un ser Muy especial Y muy maravilloso Que trae algo importante Para este planeta Para este mundo Y si nosotros A esos niñitos Los coartamos Y empezamos a Contaminarlos Con Bueno Desde la alimentación Desde una mala alimentación Desde Hacerles hacer cosas Que ellos no quieren hacer Porque no les interesa Porque no es su No está en su naturaleza Entonces esto De poder respetar La naturaleza De cada uno Por eso Bueno Un paso De la propia Maduración Hizo que Yo me diera cuenta Que Esta comida No era para todos Sino que para algunos Así es Y si bueno Vos tenés ganas De comer carne Come carne Está todo bien Somos amigas Y cada uno Va a ir encontrando Lo que cada uno Necesita Porque a la vez Va a hacer Que cada uno Pueda desarrollarse En lo que cada uno Es Y hacer esta entrega Y no quedar Resguardados Como que Son niños Que Están ahí Que no se comportan Que no se comportan Como No se comportan Como los demás Quieren que se comporten Pero se pueden comportar Maravillosamente Cuando uno les da La posibilidad De ser Exacto Bueno Esto viene porque Por muchos años Fui docente Ah Le salió La docente Se escucha La docente Sí, sí Se nota tu parte De docente Porque aparte Me gusta mucho Con la pasión Con que lo contás Y esto Del escuchar al otro Y de entenderlo Y de estar atento a No las cosas Son como yo digo Porque las digo yo Pues soy el adulto Y el que sabe Y en realidad Sabemos poco Los niños de hoy Vienen con mucha Más sabiduría Que nosotros Contame esto De cocinar Con los cinco elementos Bien Los cinco elementos Tienen que ver con Las cinco estaciones Del año Que en realidad Nosotros tenemos En la escuela Nos enseñan Que hay cuatro estaciones Otoño, invierno Primavera y verano Y nos estamos olvidando De la quinta estación Que es el veranillo Dardío Que es esa estación Que existe entre el verano Y el otoño Acá en Buenos Aires Tendría que prestar atención Porque hace muchos años Que no vivo acá Pero en el sur Yo digo Cuando las hojas De los álamos Comienzan a ponerse doradas Es cuando está presente El veranillo tardío Que es antes De que las hojas Se caigan en el otoño Esta mujer Además de cocinar Delicioso Y de hablar delicioso Es una poetisa total Me encantó esto De las hojas De observar las hojas Bien Miren que importancia Esto de Prestar atención A lo que yo llamo Los Las señales Sí Bueno Es que estamos Todo el tiempo Recibiendo señales Absolutamente Señales Mensajes Y si estamos Atentos Y las escuchamos Vivimos de otro modo Porque bueno Es así Uno a veces Se pasa la vida Y no escuchó Los mensajes Que recibió De los hijos Empecemos por los hijos Los hijos Nos están dando Señales Desde que están Dentro del vientre De nuestro De nuestro embarazo Y bueno Si uno tiene La posibilidad De prestarles Atención Desde ese momento Ya esa mujer Va teniendo Una transformación Que la mujer Tiene la transformación En sí misma En cualquier embarazo Pero si a partir De su primer embarazo Toma conciencia De esa transformación Que está haciendo Desde lo interno Porque su cuerpo Está cambiando Está gestando Este ser Que va a ser Un ser humano Pero a la vez Esa madre Está pasando Por esta Gran transformación Donde va a empezar A descubrir Todas esas cualidades Que no ha descubierto Hasta ese momento Pero bueno Eso es Tiempo Es parar Respirar Y tomar conciencia Bueno Y así es Esto de las estaciones De los cinco elementos Pasamos a lo largo del año Por estas cinco estaciones Pero también pasamos Por estas estaciones A lo largo de la vida Porque nacemos Como niños Luego somos adolescentes Entonces nacemos Desde la semillita Que sería La estación del invierno Luego pasamos Florecemos En la adolescencia En la pubertad En la juventud Luego tenemos El esplendor de la vida Cuando comenzamos A dar los frutos En el verano Y luego pasamos A esta etapa De Donde ya Nos vamos poniendo Otoñales Otoñales Empiezan a aparecer Las arrugas Más marcadas Donde Bueno Uno ya tiene Tal vez ya tenga nietos Ya hay un intercambio Entre esa naturaleza Que está Está viniendo de abajo Y esta Entrega Y ese intercambio Tan lindo Que se da Entre la energía De los niñitos Y de los abuelos Y como uno Se va a enriquecer Y esa es otra oportunidad Que tiene el ser humano Sobre todo Las madres Que no pudieron lograr Esta conexión Con sus hijos Esta etapa De ser abuelos Es la segunda etapa En la que el ser humano Tiene la posibilidad De abrirse Y poder sacar Ese potencial Maravilloso Que tiene dentro ¿No? Y bueno Y luego vuelve El otro El último ciclo El ciclo de la muerte El ciclo de la transformación Para volver a nacer Y volver a hacer todo este periodo Este gran ciclo de la vida Y ahí están los cinco elementos Esto es increíble Porque ustedes la escuchan a Valery De lo que ella está hablando Y ella plasma todo eso en la cocina Fíjense el detalle O sea Y además me imagino que esto es Si así lo dice hablando Me imagino lo que debe ser Cocinando Pero además eso De la entrega Con amor Lo cual genera Que yo me acuerdo De una película De hace muchos años atrás Como agua para chocolate Que era Cocinabas con amor Y además Ha sido mi experiencia personal En eso lo puedo dar Yo he tenido La experiencia De cocinar Con mucha rabia Con mucho odio Y casi matar a la persona Termino internada Bien Ahí están También Ahí están plasmados En los cinco elementos Las cinco emociones reactivas O nocivas Que nos pueden enfermar Porque un plato O sea Yo puedo comer La comida más sana del mundo Pero si estoy enojada Esa comida me va a caer mal Y ahí es la importancia De esto De tomarse unos minutos De respirar De tomar conciencia De agradecer ¿No? De ese plato que tenemos Frente a nosotros Y que Que nos va a nutrir O bueno O nos va a castigar Bien Estar atento a las señales Hasta en el momento de comer O sobre todo En el momento de comer Porque realmente Es lo que nos da La energía De allí vamos a sacar La fuerza vital Para movernos Exactamente Muchas gracias Valery Bueno Gracias a ustedes Muchas gracias Bueno chicas A cocinar Chicas y chicos Chicas y chicos Hoy cocinamos todos Sí Ah claro Sobre todo No saben lo rico que cocina Prestísimo En cualquier momento Va a escribir el libro De la cocina creativa Al uso Nuestro Nuestro La cocina intuitiva Porque es agarrar Y hacer unas mezclas Que se yo Y salen cosas bien Salen cosas bien Está bueno Está bueno Eh Nos vemos la semana Próxima Con otro programa De Universo Invisible Vienen cosas Muy lindas Síganos Porque viene nuevamente Fe Vida a Buenos Aires Va a estar René May Va a estar Nick Beauty Chic Ustedes deben recordar Deben haber visto Por internet Youtube seguramente Les llegó De un informe Un film Que se hizo Él es una persona Que nació sin brazos Y sin piernas Y sin embargo Está transitando el mundo Dando Talleres de motivación Impresionante Impresionante Además está casado Tiene un hijo No no Un ser increíble También va a estar con nosotros El Universo Invisible Así que chicos Chicas Prepárense Porque vamos a tener cosas Muy muy interesantes Y síganos a través del Facebook Pueden poner Universo Invisible O a través de nuestro sitio web www.universoinvisible.com Y nos pueden escribir a Universo Invisible Arroba Gmail Punto com Así que bueno Aquí estamos Recuerden el día 29 de septiembre René May convocó A nivel mundial A un encuentro Para dar Un encuentro de amor Un encuentro de salir todos A dar algo al otro 29 de septiembre Todo el mundo ahí Hay muchas posibilidades Que René esté en Córdoba En Salta Ya les vamos a ir contando Nos vemos próximamente Hasta la próxima Universo Invisible Meditación Reconexión Reiki Armonía Yoga Ángeles Universo Invisible Universo Invisible Más allá de los sentidos Universo Invisible Universo Invisible Universo Invisible Universo Invisible Universo Invisible Universo Invisible Universo Invisible